Las afectaciones o pérdidas auditivas pueden ser congénitas adquiridas o por presbiacusia. Las congénitas son originadas desde el embarazo, cuando la madre usó fármacos ototóxicos por infecciones en las vías urinarias. En el periodo perinatal se presentó sufrimiento fetal agudo que requirió cesárea de urgencia, el bebé nació con asfixia severa, el recién nacido estuvo expuesto a fármacos ototóxicos, estuvo con oxígeno, entubado o bien una estancia prolongada en neonato. Ver si el niño está distraído, ver si el niño ha perdido la parte de la atención que le están dando su clase en el salón de clase. En el caso de los niños más pequeños, los niños lactantes, es diferente porque ellos no están a decir, no estoy escuchando. Entonces por eso ahí lo que podemos ver es que si a la hora de cerrar una puerta, a la hora de que pasó un bus, pito un bus o a la hora de que hicimos un ruido fuerte, el paciente parpadeó, el bebé parpadeó, el bebé se distrajo, el bebé hizo alguna expresión facial. Y así podemos hacer una evaluación subjetiva, porque esto es subjetivo, de que el paciente está escuchando bien. Si no tuvo ninguna de estas expresiones, podemos decir que el paciente no está escuchando bien. Cuando el especialista ha diagnosticado algún tipo de daño interno en el oído, es irreversible y progresivo, pues estas células no se regeneran. En el caso del diabético, por complicaciones neuropáticas, o sea, afectar la parte del nervio auditivo. Y en el caso del hipertenso, pueden incluso tener durante un periodo de una urgencia hipertensiva una pérdida súbita de la audición, producto del periodo de hipoxia o disminución de oxígeno que se da en el momento, en la parte del oído interno. Los pacientes que trabajan en empresas donde tienen que manipular maquinaria pesada, están expuestos a decibeles altos que van a hacer toxicidad para las células del oído interno. O en el caso de los pacientes que están expuestos a un trauma óptico. Eso puede ser, por ejemplo, lo que me preguntaba usted en el caso de las explosiones. No solamente las explosiones de cohete o mortero, sino también pueden ser explosiones por ondas expansivas de armas de guerra. La presbiacusia es la pérdida natural de la audición en pacientes adultos mayores y todos están expuestos a padecerla. El pesquisaje auditivo para la parte pediátrica, que es con emisiones autoacústicas hasta los menores de dos años, también es auditivo. Tenemos en los mayores de dos años lo que son las audiometrías, cuando tenemos una sospecha, y igual en los adultos las audiometrías. También tenemos lo que es los potenciales bocados auditivos. En el caso de la parte pediátrica, cuando ya tenemos fallas en el tamiz auditivo, podemos hacer una evaluación con los potenciales bocados auditivos, que esto nos evalúa lo que es la vía auditiva. A menos que la afectación auditiva sea por un trauma provocado por sonidos fuertes, la pérdida de la audición por otras causas puede prolongarse en el tiempo. Uno puede evitar la exposición a ruido. Podemos también recomendarle al paciente que no se automedique, porque tenemos los fármacos ototóxicos en el caso de los antibióticos, los aminoglucócidos, que ahí está la gentamicina, la micacina. Muchas personas van a la farmacia o porque les recomendó el vecino, mira, con esa infección puedes utilizar este antibiótico, o lo utilicé yo, o utilicé estas gotas que llevan este antibiótico, y esas pueden ser dañinas para nuestro oído interno. En el caso de los trabajadores, en lo que es de empresas donde hayan altos sonidos o exposición a estos altos sonidos, a utilizar sus orejeras. Hay pacientes que no utilizan sus orejeras, aunque se las dé la empresa, no las utilizan, las tienen guardadas en su casa, hipertensos, diabéticos. Utilizar sus medicamentos adecuados para mantener niveles de presión arterial y niveles de azúcar adecuados que no vayan a complicarle lo que es la parte del oído interno. Y en el caso de los pacientes, para evitar las recomendaciones que le daría yo, para evitar infecciones o en lo que es las enfermedades del oído externo, oído medio, tratar de evitar manipularse el oído, porque uno no debe manipularse el oído, el oído tiene su propio mecanismo de limpieza. Hay que olvidarse de los hisopos, hay que olvidarse de las trabas, de los palitos de fósforo que llegan, e incluso hasta se le pueden quedar como cuerpo extraño en el oído. Las afectaciones auditivas no discriminan sexo ni edad, por ello es importante que durante la lactancia, la madre coloque al bebé sentado mientras toma la leche materna, un agente natural que lo protege de infecciones en el oído que a largo plazo provocan la pérdida de la audición. ¡Gracias!